Hola amigos, bienvenidos una vez más a un video conmigo con Mamá Latina. Hoy es día de video de tips de belleza y que no quisiera tener unas pestañas largas y abundantes, pues les cuento que hace una semana empecé un tratamiento, un remedio súper bueno para aumentar mis pestañas. Como ven, mis pestañas no son muy abundantes, pero desde que estoy utilizando este remedio, mis pestañas han aumentado en volumen y en largor. Yo no soy una persona muy belluda, o sea, no tengo ni un brillo, no tengo en mis manos y yo no me rasuro nada, nada, nada. Yo no tengo casi bellitos, ni muchas cejas, entonces, por ende, tampoco tengo muchas pestañas. Yo siempre he querido tener muchas, muchas, muchas pestañas, me encanta. Y un día, cuando estaba más joven, más, mucho más joven, me puse pestañas postizas, pero las que son pelo a pelo, pues bueno, me las puse, súper maravilloso, muy bueno, porque me bañaba y ahí seguían mis pestañas, pero resulta que con el tiempo estas pestañas me tumbaron mis propias pestañas. Entonces, que más calva de lo que, si antes no tenía pestañas, esa vez que, pero, casi pestañas. Les puedo decir que se me había unos espacios impresionantes entre las pestañas. En ese tiempo investigando, encontré este remedio, estuve muy juiciosa haciéndolo para que me puedan salir más pestañas y recuperar las que se me habían caído y me funcionó perfectamente. Ya luego que embarazada, tuve a mis hijos y pues no lo voy a usar literalmente. Pero ahora, volví a usarlo. Cómo no tener unas pestañas lindas. Entonces, volví a hacer mi remedio y lo voy a compartir con ustedes. Llevo una semana haciéndolo en mis pestañas y pues, he visto un cambio. No sé, pero, conectenme un poquito de pestañina, un poquito. En unos dos meses les voy a hacer otro video y les voy a mostrar cómo, cómo están mis pestañas, cómo me van con mis pestañas, aunque yo sé que es súper efectivo, pero miren, con ocho días que llevo, yo me las veo muy bien. Pero antes quiero saludar a todos los que están viendo mis videos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Les mando muchos abrazos y a los que no se han suscrito y a los que aún no se han suscrito, por favor, apóyame y suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones de mis videos nuevos. Van a estar buenísimos. Entonces, ¿qué esperas para que te suscribas? No siento más, entonces les voy a mostrar qué necesitamos para esta receta. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Una cucharada de aceite de almendras. Una cucharada de aceite de ricino o acá en Estados Unidos se llama Castor Oil. Esto lo pueden conseguir en las farmacias, muy fácil. Y vamos a necesitar ocho cápsulas de vitamina E. Miren, estas son soffieres, las que son blanditas. O si pueden conseguir la vitamina E líquida, también. Entonces agregarían una cucharada de vitamina E. Acá tengo mi aceite de oliva ya listo. Yo lo voy a hacer con la medida de una cuchara. Si ustedes quieren hacer más cantidad, pueden hacer dos cucharadas de cada ingrediente. Pero yo voy a hacer solamente una. Listo, entonces vamos a agregar una cucharada de aceite de ricino. Una cucharada de aceite de almendras. Y vamos a agregar las cápsulas de vitamina E. Listo, una vez que ya tenemos la mezcla, acá tengo ya todos los aceites. Les voy a mostrar varias cosas que podemos hacer. Primero que todo, podemos utilizar, reutilizar, por lo menos yo que tengo un bebé, estos tarjetos de las compotas de bebé, los podemos reutilizar. O si tienen algunos otros tarjetos pequeñitos, podemos envasar ahí. Miren, aquí tengo el que yo había hecho antes, porque yo ya lo llevo haciendo una semana. Vamos a envasarla ahí. Miren, aquí queda esta mezcla. En este barrio, entonces pueden usar ese pillito de una pestañina que ya no usen. Le quitan el exceso. Lo que vamos a hacer es que vamos a untar nuestras pestañas con esta mezcla. Miren. Bien, bien desde la raíz. Todas las noches. Todas las noches. Después de que la unten, vamos a hacer unos suaves masajes. Y nos vamos a dormir con esto aplicado en nuestras pestañas. Miren. Al otro día, lo retiramos con agua, nos lavamos la cara o con un algodón. Lo podemos retirar. O podemos utilizar un, miren, un tarrito de pestañina de esta transparente. Entonces la vaciamos, envasamos el líquido. Miren, yo envasé, porque yo he estado usando este. Lo vayan a envasar en el tarrito de pestañina transparente. Yo uso una jeringa. Entonces, ¿qué hago? En el tarrito donde hago la mezcla, yo no mi jeringa, para no botar nada cuando le esté ingresando a mi tarrito de pestañina. Y luego la envaso. Miren. 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 Lo envaso y así queda mi pestañina. Y bueno, si no tienen el cepillito de la pestañina, si no tienen este cepillito, podemos usar un hisopo. Un hisopo o un copito. Entonces es muy fácil, miren. Lo mojamos en la mezcla. Lo mojamos en la mezcla. Le quitamos el exceso, pues, porque tampoco vamos a quedar que se nos va a chorrear el aceite. No. Para nada. Tiene que ser muy poco. Y vamos a... Con el hisopo vamos a hacer esto desde la raíz. Lo tienen este, usan este. Les estoy dando muchas facilidades. Listo. Si usan esto de forma constante, de forma constante todos los días, todos los días, en dos meses, podrán ver la diferencia de sus pestañas. También lo podemos usar en las cejas. Podemos también echar, untar un poco. Quitamos el exceso. Para complementar mi tratamiento, yo también tomo unas pastillas que se llaman biotina. Ustedes las pueden conseguir. Esto es buenísimo para el cabello, porque, como saben, se me ha caído demasiado por la lactancia. Y sirve también para las uñas, para el cabello. Eso incluye las pestañas. Entonces es buenísimo, buenísimo, buenísimo. No se imaginan. Yo me tomo una diaria, una diaria, diaria, diaria. Entonces, si las pueden conseguir, sería muy bueno complementarlas con esta receta que les acabo de dar. Bueno, amigas, aquí les dejo mi tip de belleza de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo. Me dejan saber en los comentarios si les gustó. Y también, obviamente, si lo usan, si lo hacen, que espero lo hagan, porque es muy bueno. De verdad, de verdad, de verdad que se los recomiendo. Y si les gustó este video, por favor, regálame un like, un like. Compártelo con tus amigas para que ellas también lo hagan. Y me regalas un comentario diciéndome cómo te fue con esta receta. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. No olvides suscribirte y besos. Bye. ¡Suscríbete al canal!